Brócoli, brócoli, la verdura más sabrosa es el brócoli, si lo miras desde cerca es un árbol pequeñín, la verdura más sabrosa es el brócoli. Brócoli, brócoli, racimos verdes sobre un tallo, eso es brócoli, no lo cocines demasiado porque ya está rico así, la verdura más sabrosa es el brócoli. Brócoli, brócoli, es bueno para mí, es bueno para ti, si lo miras desde cerca es un árbol pequeñín, la verdura más sabrosa es el brócoli. Brócoli, brócoli, la verdura más sabrosa es el brócoli. Brócoli ¡Gracias!